Pues, buenas compañeras, compañeros. Un saludo al pueblo de Venezuela. Pienso que ahora, si el gobierno de Venezuela mantiene una posición fuerte de resistencia al imperialismo, ello se debe al hecho de que se trata de un pueblo con una conciencia política, un país que está todavía en un proceso de desarrollo revolucionario y que aparece sobre todo como una nación antiimperialista. Este proceso empezó con la revolución bolivariana. Hugo Chávez fue el presidente revolucionario de una nación que aceptaba las consecuencias de su resistencia al imperialismo. Una nación que utiliza la resistencia para conseguir su proceso político. Y por eso Venezuela aparece como la cabeza de un nuevo mundo multipolar que se opuso al funcionamiento del capitalismo. Y que intenta una descolonización de la democracia y un renacimiento del socialismo. Es un gran desafío. Para nosotros, leer a la vida y a la lucha política de Chávez es un medio de ampliar el conocimiento de los procesos históricos revolucionarios. Porque Chávez fue el primer gran pensamiento del siglo XXI con una dialéctica que trasciende la teoría y la práctica. Ha propuesto un nuevo proyecto histórico, además de la lucha de clase, un tipo de revolución permanente que necesita una reinvención permanente del socialismo y de la lucha. Desde la victoria de Chávez en 1998, millones en Venezuela y por el mundo se han movilizado contra los grupos contrarrevolucionarios que están organizando ataques terroristas contra el pueblo de Venezuela y su gobierno. Cuando hablamos de los grupos terroristas, hablamos de las instituciones imperialistas como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Hablamos de los programas neoliberales, de los regímenes capitalistas y las firmas que destruyen la soberanía de los pueblos, que limitan la independencia de los estados. Cuando se destruye la libertad de los pueblos, se crea un vacío y en este vacío va a desarrollar una política nueva, que es el socialismo del siglo XXI. Por eso, se necesita una descolonización del Estado, de la nación y del mercado y, por encima de todo, una descolonización de la historia de la democracia para escribir la historia del poder popular. Hugo Chávez fue el portavoz de la dignidad del pueblo venezolano. Extendió la mano a todos los pueblos que se reconozcan en la Revolución Bolivariana. Por eso, no fue solo el presidente de Venezuela, sino el presidente de todos los pueblos bolivarianos de América y el portavoz de las masas explotadas del mundo. Su política permite el fortalecimiento de las fuerzas de la izquierda de América Latina y Caribe y vamos a hablar en el debate de la división hoy de la izquierda. A diferencia de muchos otros líderes, Chávez fue un militar que asumió su responsabilidad en 1992 y después en 1998, convirtiéndose en un líder político listo para la batalla por la toma del poder. La biografía de Chávez se parece mucho a la del presidente Tomás Sankara de Burkina Faso. Sankara fue un líder militar anticolonial influenciado por el marxismo. Como Chávez, Sankara fue brevemente encarcelado dos veces en 1982 y 2003 por su defensa intransigente de los trabajadores, de las mujeres, de los campesinos, de los artesanos, de los rubénes y del pueblo en general. Cuando devinó el presidente de su país, Sankara tuvo una política antiimperialista influenciada por la Revolución Cubana hasta su asesinato el 15 de octubre de 1987. En general, la toma del poder por militares en numerosos países africanos completó la transformación de los regímenes democráticos de las primeras independencias en regímenes autoritarios. Por el contrario, Chávez ha demostrado como Sankara que una revolución con una influencia militar puede ser progresista y anticolonialista desde entonces que los revolucionarios tienen una educación política. Podemos articular el pensamiento anticolonialista de Hugo Chávez con el de Tomás Sankara para entender la coherencia entre la Revolución Socialista y el planteamiento de una nueva sociedad de justicia social y ambiental. La esclavitud y el colonialismo están las heredas de la injusticia que viven los pueblos de América Latina y África. El acto fundador de la colonización fue el renocidio de los pueblos inderenas de Abiyala para apropiarse el continente americano y la esclavitud de millones de negros de África para construir la riqueza de América y Caribe, al fin la riqueza de Europa. El primer acto de la colonización es un acto indefendible de renocidio y por eso no podemos sostenerlo. Para África, el colonialismo fue integralmente negativo. Fue una negación de la libertad y de la dignidad, la pérdida del poder político, económico, social y cultural. El colonialismo es la explotación sistemática de un pueblo y de su tierra, por otro en un proceso de dominación integral. Podemos leer a Eduardo de Galeano sobre las venas abiertas de América para entender que el colonialismo es un crimen contra la humanidad. Sabemos la importancia de la obra de Galeano para Chávez. Por eso, cuando se hablaba de la lucha anticolonialista, entendemos la lucha para la humanidad y la dignidad de los pueblos, una dignidad cultural, social, política y económica. El colonialismo fue una etapa histórica y por eso hablamos del periodo anticolonial y postcolonial como si fuera un proceso lineal y natural. También hablamos del neocolonialismo. Tenemos que llamar la atención sobre el hecho que el problema colonialista es un problema global relacionado al sistema capitalista e imperialista. Para definir la persistencia de la situación de independencia de los países que salieron del proceso colonialista, los cuales han obtenido la independencia política pero no la económica, el presidente de Ghana, Kwame Krumah, hablaba del fenómeno del neocolonialismo. El proyecto político más cercano de Chávez es el de Krumah para los Estados Unidos de África, cuando se habla del bolivariano. Se trata de poner el poder económico bajo el dominio del poder social y político y, por lo tanto, del poder popular. Esto es muy importante porque la definición de colonialismo y neocolonialismo es la del poder económico que actúa y controla la economía de un país desde afuera. Por ejemplo, el robo de la riqueza de Venezuela a través del bloqueo imperialista, el robo de los ingresos del petróleo, el oro de Venezuela a Inglaterra, es una política profundamente colonialista. Es la misma política que se impone a los países africanos a través del tema de la deuda, los programas de ajuste estructural, la moneda o los acuerdos de asociación económica, una política de agresión económica. Pues, para Chávez, el neocolonialismo, entendido como las relaciones económicas que han sustituido en nuestro tiempo a las relaciones coloniales entre los países ricos y los países pobres o populizados, se debe combatir mediante la solidaridad de los pueblos. Sabemos que las políticas neoliberales en los países del norte global fueron, en primer lugar, probadas en los países del sur. De hecho, el bienestar y el estado de providencia de los trabajadores del norte global respaldan sobre la explotación de los trabajadores y de las riquezas de los países del sur. Tenemos que buscar una nueva economía de valores, de relaciones, de reciprocidad en el conocimiento y en la productividad de la sociedad mundial. Buscar lo anticolonial en torno a una constitución significa cuestionar los patrones de pensamiento impuestos por el colonialismo. Por eso, cuando se transforma Venezuela en una república bolivariana, la estructura político-legal fue consagrada en una nueva constitución para poner el poder en las manos del pueblo. También la estructura socioeconómica fue inscrita en la ideología de un nuevo socialismo que lucha contra la explotación. La revolución chavista fue anticolonial porque descoloniza el socialismo. Para nosotros, del movimiento panafricanista y antiimperialista, los socialistas europeos participaron en la colonización de África y en las últimas guerras colonialistas imperialistas en África, por ejemplo, hoy en Libia o Mali. Por el contrario, Chávez denunció la guerra imperialista contra el colonel Gaddafi porque la revolución bolivariana descoloniza el socialismo. Y hay un problema colonial mayor con el socialismo europeo que se puede resolver en un socialismo descolonial. Para luchar contra la superpotencia estadounidense y la herémonia imperialista, quedan claros los principios generales del equilibrio internacional en el primer plan de la nación, 2001-2007, y de la visión de un mundo multipolar en el proyecto nacional Simón Bolívar, 2007-2013, pienso que el plan de la patria 2013-2019 fue en la continuidad de un enlargamiento de la política soberana y solidaria de Venezuela. Los principios anticolonialistas se reflejarán en la voluntad de promover la integración de América Latina y Caribe y después de iniciar un diálogo América del Sur-Africa. Este diálogo permitió a Venezuela de ligar la defensa de la soberanía nacional con una política internacional que pone encima de todo la solidaridad y el respeto del derecho de los pueblos. Porque, como lo hemos visto con la contrarrevolución imperialista que empezó en América Latina con el golpe de Estado contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en 2009, y en África en 2011 con la guerra contra el colonel Gaddafi de Libia, Chávez tenía mucho respeto cuando hablaba de la madre África, con un sentimiento de reconocimiento al aporte social y cultural de África a la identidad venezolana, como si África pudiera entender la lucha del pueblo venezolano como si fuera su propia historia. No fueron únicamente palabras del presidente, porque enseguida la integración de África en la política exterior de Chávez se hizo concreto con la creación en 2005 del Ministerio para África en la Cancillería. Lo cierto es que el presidente Chávez ha establecido una ruptura geopolítica cuando al 7 de la cumbre de la Unión Africana el 1 de julio de 2006, en Gambia, pidió a África que desarrolle vínculos más estrechos con América Latina para contestar el peligro de la ceremonia estadounidense. En este caso, África y América Latina, junto al Caribe, están los polos de una nueva relación sur-sur en un mundo multipolar como salida de la herémonia del norte capitalista. Claro que cada pueblo de caribeño, africano y suramericano tiene sus semejanzas y sus diferencias. Sin embargo, participar en una lucha global, porque tenemos que luchar contra el capitalismo colonial que sobrevive en los países del sur. La primera cumbre en 2006 en Nigeria, la segunda en la Isla de Margarita en 2009 y la tercera en Guinea Ecuatorial en 2013, fueron momentos diplomáticos para resfuerzar los lazos entre los dos continentes. Hoy se necesita una alianza de los pueblos de América del Sur y de África, una alianza de los movimientos sociales y de los partidos políticos de ambos pueblos para que el mecanismo se vuelva en un sistema de unión suramericana y africana. En su carta por la cumbre de 2013, su testamento político para África, el presidente Chávez escribió que, «Desde lo más rondo de mi conciencia, América del Sur y África son un mismo pueblo. Solo se logra entender la profundidad de la realidad social y política de nuestro continente en las entrañas del inmenso territorio africano, en donde, estoy seguro, se dio origen a la humanidad. De él provienen los códigos y elementos que componen el sincretismo cultural, musical y religioso nuestro americano, creando una unidad, ya no tan solamente racial entre nuestros pueblos, sino más aún espiritual. Por eso se necesita integrar África y afrodescendientes en una visión de complementaridad para un afro-bolivarianismo, no un afro-socialismo, pero un afro-bolivarianismo. Chávez hablaba de África con un rechazo de la visión negativa de África como un continente pobre, un continente sin esperanza. Chávez tenía una visión descolonial de África, de su historia y de sus culturas. Su pensamiento anticolonialista se queda como una alerta a los pueblos suramericanos y africanos de la amenaza de la recolonización. Para terminar, quisiera decir que, cuando hablamos del colonialismo ahora, cabe preguntarse cuál es el problema fundamental que podría conducir el mundo a una nueva guerra mundial. Es muy importante porque se habla de Venezuela como el foco central de la nueva guerra mundial. La causa está en el hecho de que el poder de los mercados y de las firmas multinacionales crece cada día un poco más. El poder del mercado capitalista y de las firmas respaldas sobre las materias primas de África, América Latina y Medio Oriente. El colonialismo sobrevive en el hecho de que los precios de las materias primas, y no solamente el del petróleo, así como el de los intercambios industriales y tecnológicos, se decidan en un entré, un pequeño grupo, entre una oligarquía imperialista que mantiene la división internacional del trabajo. Vivimos también una crisis sanitaria mundial. Muchos países de África están limitados en su capacidad para proporcionar medicamentos asequibles y accesibles a su población porque el norte tiene el control del mercado internacional de los medicamentos. Por eso, vemos la situación del bloqueo sobre Venezuela, con la dificultad de disponer medicamentos, como el resultado de una agresión colonialista. La salud pública de los pueblos en África y América Latina es una renta económica y política, porque las firmas que controlan el mercado pueden ligar el acceso a los medicamentos al control de una parte de la deuda pública de los gobiernos. La deuda se impone como una política colonial desde la independencia de la República de Haití. De hecho, un país que lucha contra el imperialismo, como Cuba de Fidel Castro, como Venezuela de Chávez y Maduro, como ayer Burkina Faso de Tomás Sancara, este país entiende la importancia de la salud pública como una batalla política. Eso explica la movilización política de Venezuela y Cuba contra el coronavirus. Para las potencias capitalistas, la unidad de los pueblos africanos y suramericanos es más peligrosa que el coronavirus. La unidad es un criterio del anticolonialismo, de Chávez para una salida del capitalismo neoliberal del siglo XX y una entrada en un socialismo del siglo XXI. La unidad es el más pequeño denominador común entre los pueblos. En contra del imperialismo que reduce la independencia de los pueblos, el acercamiento de los movimientos bolivarianos y panafricanistas se hace más necesario para buscar la paz. La unión hace la fuerza. Chávez vive. Muchas gracias.